Y no quería venir, hoy me levanté con la cabeza así, no quería venir y bueno, Marcos, mi marido, me decía que por favor que venga, que si él podía estar acá estaba. Y bueno, vine con mucha fe y bueno, gracias a Dios que siempre está con nosotros, nuevamente nos dio la bendición y tenemos nuestro lote propio. No lo puedo explicar, es una alegría inmensa y no sé qué decirte, no sé qué decirte, estoy muy contenta. Sí, se me sale el corazón, de verdad se me sale, estoy muy contenta. Bueno, ahora me voy a abrazar a mi hermana y a llamar a mi mamá que es lo más importante de decirle la noticia. Bueno, gracias. La verdad es que estamos re emocionadas acá con mis compañeras, tuvimos la suerte, la bendición, yo la llamaría más que bendición de tener esta posibilidad de salir sorteado, la verdad es que estoy muy nerviosa, pero gracias a Dios, gracias a él tengo todo lo que tengo, gracias. Una felicidad tremenda, no me entra en mi cuerpo, estoy feliz, feliz, feliz. Me esperaba en darme, soy feliz, siempre a Dios, soy feliz, me pedí, me pedíos, feliz. Ah, estoy muy contento. Al fin se pedió una después de tantas, pero bueno, contento, muy contento. Gracias a Dios. Amigo. Amigo. Gracias por ver el video.